Yo no quiero ver Omba, omba, de pinta a mi roma La mano en la cabeza, la otra en la cintura Una vuestecita, moviendo la colita Yo quiero ver Yo no quiero ver Omba, omba, de pinta a mi roma La mano en la cabeza, la otra en la cintura Una vuestecita, moviendo la colita Yo quiero ver Omba, omba, de pinta a mi roma La mano en la cabeza, la otra en la cintura Una vuestecita, moviendo la colita Yo quiero ver 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 Gracias Gracias Gracias